Teresa es una persona con una trayectoria en el campo de la formación, en el campo de trabajo continuo, evolución, avance sobre lo que es la lectura y la escritura, que creímos que era la persona que debíamos tener hoy aquí. Sabemos que la mayor parte de los que estáis sois personas que trabajáis en 0-3, pero de todos modos, aunque sea un tema que podéis ver, no nos atañe, sí os atañe, sobre todo cómo se va haciendo esa iniciación o cómo se sientan las bases. Teresa os contará, no voy a deciros ni publicaciones, ni participación en congresos ni nada, porque eso nos convertiría en una presentación muy parragosa, pero sabéis que estamos subiendo todo a la plataforma de Moodle, todas esas referencias sobre su currículum, sobre sus publicaciones y colaboraciones también con el Ministerio, lo subimos porque va a complementar la charla que se ve. Y ya sin más, darle las gracias y dejároslos todo y luego le hablaremos del menú. ¿De acuerdo? Bueno, gracias, Teresa. Bueno, gracias Ángel, gracias a Isabel por iniciarnos esta. Sí, gracias. Como bien dice Ángel, compartir cartel con todas las personas que tenéis aquí conocidos, hubiese venido encantada toda la semana el curso, pero bueno, a veces las circunstancias no es un curso, es una actividad de una semana, ¿no? Las circunstancias personales son complicadas. Antes, cuando puse la presentación, le decía que no se asusten porque hay como 260 diapositivas para contar en dos horas porque hay muchas imágenes y muchas fotografías, ¿no? Dos horas es muy poco tiempo para contar todo lo que sería necesario, pero la idea es que yo os voy a provocar. Hay una cosa que os voy a pedir, yo no tengo inconveniente en dejar la presentación o lo que necesitéis, pero por favor, cuando haya niños, no hagáis fotos. Es mi obsesión tapar de la cara a todos, es una obsesión, ya veréis cuántos puntitos hay. Me parece que las imágenes ilustran terriblemente la idea, entonces por eso pongo muchas fotos del aula, pero os agradecería que donde haya niños, por favor, no fotografíes. Siempre puede quedar un resquicio y bueno, ahora es un tema complicado, ¿no? Hay una primera parte que va a ser teórica y de reflexión, porque si no, no se puede entender la práctica que viene después, ¿no? Como el motivo de estas jornadas es la cotidianeidad y donde en el día a día yo puedo llevar a mis alumnos al arte, a contar cuentos, a reflexionar, habilidades de pensamiento, relación familia-escuela, pues yo intenté en la última parte llevar eso al campo de la lectura y la escritura, ¿no? Pero necesito empezar a provocar, como dice Ángel, ¿no? Os voy a leer una descripción de una bruja. Es mala, porque come niños y chicas. No sé si aquí molestos. No, no sé si aquí. Es que es el niño, que es un niño, que se llama Joan, que hizo esta descripción. ¿De qué curso escolar crees? No sé cuál. Tercero, cuarto. Tercero, cuarto. Es muy buena, ¿no? Muchos adjetivos, describe bien, la descripción es ordenada. Pues así es como grafica Joan esta descripción. Es un niño de tres años. Sí, bueno, podríamos haber decidido mucho más todo en el curso de tres años, ¿no? Estas son las escrituras cienciarias, ¿no? Ah, ¿qué pasó? No, 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 no. Ah, qué susto. Consideramos esa escritura. Tenemos que esperar a que trancen convencionalmente para que aprendan las propiedades de los textos. Esto es un dibujo de un niño de tres años, también, cuando es cierta la escolarización, de un personaje de cuento y está absolutamente aceptado. Entendemos que hay que empezar así para llegar, cuando acaba el ciclo, a esto, ¿no? En el dibujo está absolutamente asumido, que es un proceso evolutivo, ¿no? Ahora os voy a enseñar otra imagen totalmente contraria. Este es una niña que llegó a mi aula en cinco años, venía de otro colegio, de una metodología más tradicional, y ella escribía ya alfabeticamente. Eso era una tarea, una propuesta centrada en un cuento. El cuento, después vamos a ver escrituras, con ese título, es a casa de mi abuela, que es la casa de mi abuela, pero ya después de esta semana de inmersión en Galicia, eso ya no supone ninguna dificultad, ¿no? Bueno, pues ella, lo que tenía que hacer, esto, si no me equivoco, tendría un puntero, la cero, ¿verdad? Sí. Y será, ¿cuál botón? Bueno, esto no, esto no, nada, ya no, ya no. Esto tenía distintos niveles de dificultad, y ella, que ya escribía alfabeticamente, como veis, está escrito convencional, ¿no? A casa de la niña abuela. No faltan ninguna letra, bueno, la V es una V. Bueno, ella iba a reflexionar sobre separación de palabras, ¿no? Ella sabe escribir. Sí, ¿no? Sí. Pues después yo le pedí que por la parte de atrás le propusiese un título coherente, otro título para este cuento, ¿no? A casa de mi abuela. Y el título que puso ella fue, bueno, empezó por aquí. La, no, el unicornio que brillaba mucho y lágrimas. Entonces, fijaros qué pasa, si esta niña se vive alfabéticamente, las pone todas, cuando se enfrenta ante un polio blanco y ante la idea de producir un título coherente con este cuento, aquí las amigas escritoras saben lo difícil que es poner un título con pegada, que llame la atención en extensión coherente con el contenido, no tienen ni idea. Y además le pasa otra cosa. ¿Sabéis por qué no es capaz de organizar la escritura de izquierda a derecha? Y lo hace así vertical. Porque siempre escribió en espacios pautados. Siempre se le enseña dónde tiene que empezar a escribir y dónde tiene que terminar. Incluso muchas veces con el puntito de inicio para que no te equivoques, ¿no? Entonces, ¿por qué empezamos así, no? ¿Por qué estas consideraciones? Porque cuando hablamos de lectura y de escritura siempre está implícito en los procesos subyacentes que hay detrás, ¿no? ¿Qué entiendo yo qué es enseñar a leer y qué entiendo yo qué es enseñar a escribir, ¿no? Un poco de historia. Este es Emilia Ferreiro, la pionera que revolucionó, digamos, que el inicio del cambio en la construcción de la lectura y de la escritura, sobre todo la escritura. Ella hizo su tesis doctoral con Piaget y parece ser que todos los alumnos de Piaget sentían una obsesión por Piaget, ¿no? Y Emilia quería demostrar que las teorías de Piaget, que estaban muy demostradas en el campo de las ciencias y de las matemáticas, eran aplicables, pues psicogénesis, a cualquier ámbito de conocimiento. Entonces, ella inició el ámbito de la escritura. Hizo sus investigaciones en los barrios más pobres de Buenos Aires, en el año, si no me equivoco, 1949, después vemos 79, se publicó el libro de los sistemas de escritura y el desarrollo del niño, ¿no? Entonces, durante muchos años la polémica se centraba en los métodos, ¿no? Si fonético, si analítico, si global, si visual, pero cuando llegó Emilia, su foco de atención, se centró más en el proceso cognitivo que tenía lugar en vez del método que se utilizaba, ¿no? En una visión más conducista, pues primero tiene que haber un aprendizaje de las leyes de codificación, ¿no? Y después, en otro momento, se da el proceso de aprendizaje de la lectura comprensiva. Entonces, según esta perspectiva, hay que diferenciar entre aprender a leer, que sería sonorizar, y comprender lo que se lee. Primero, toda la parte de habilidades de codificación, ¿no? La relación entre las formas y conemas, el reconocimiento de las palabras, y después, en un momento posterior, la integración en el pensamiento, para darle sentido, ¿no? Estos son esos métodos, ¿no? Se empiezan por letras, por fonemas, la T, la Q, se repite, después se buscan unas palabras que incorporen ese ponema con las sílabas y se buscan palabras que no tienen absolutamente ninguna relación entre ellas pero que repiten finalmente se combinan muchas palabras de esas que repitan muchas veces esa grafía, esa ponema y esas sílabas y se hacen textos frases, perdón, tipo hago mi mamá, mi mamá venía me le dame la mula, sucia más a la masa y todas esas cosas y después se pasan los textos, claro textos como este que os voy a leer Paula y el pulpo pulpo, soy el pelo saco, Paula, el pulpo, morsi, es el pelo Paula, pulpo, morsi, sale al suelo baloma, Paula, limpio el pelo Paula, si, la baloma, limpia mi pelo ¿de qué va este texto? ¿de qué pone? dime cuál es la idea principal o sea, eso es son textos de un libro de primeros de primero, de primaria y después vienen las fichas de comprensión que acompañan a este tipo de textos memo, ama, su mamá mamá, mamá, memo, mi niña, ema ema, mamá, su mamá, memo, mi niña, mamá tengo que decir que a mí me resultó difícil responder las preguntas porque tanto ema, ema, a mi niña y después se confunde una idea muy extendida que es que se confunde memorizar un texto con comprender un texto es decir, cuando se hacen preguntas de Capelcita era una niña que iba por el bosque ¿quién era Capelcita? una niña que iba por el bosque eso es memoria eso no es comprender un texto comprender un texto es entender su estructura entonces volvemos a Emilia Ferrer solo la perspectiva constitucionalista ofrece una distinción integrada en el proceso porque lo hacen desde tres puntos de vista desde el punto de vista de niño y la niña desde un análisis del lenguaje y de la naturaleza de la escritura y desde la consideración de las prácticas culturales en las que se realiza la arzabicultación entonces para entender el aprendizaje de Fernando Revolucionista tenemos que cambiar nuestra visión sobre la lectura y la escritura ¿por qué? porque las consecuencias para el aprendizaje son completamente diferentes si yo interpreto que enseñar a leer es una escribir es una transcripción del oral o que es otro lenguaje con otros procesos cognitivos ¿no? como otro modo de representación del lenguaje su aprendizaje consiste en apropiarse de nuevas formas lingüísticas para nuevas funciones cognitivas formas y funciones que afectarán a las requisiciones anteriores y a los aprendizajes posteriores es decir se transformará en una aprendizaje en el sentido conceptual el proceso de asimilación y acomodación ¿no? a mí me gusta mucho esta aceita de Moreno ¿no? tenemos que enseñar al alumnado a saber hacer cosas con las palabras mucho más que a saber cosas de las palabras ¿no? yo voy a pedir aquí a Ángeles ya que están en primera fila Ángeles ¿está bien? ¿no? ¿sí? me intento lénos ahí por favor las participaciones preferentes serie son valores artípicos de carácter perfecto y su figura está reconocida en el artículo 7 y en la disposición adicional segunda de la ley 13 barra 1985 de 25 de mayo de coeficientes de inversión recursos yo creo ¿no? todos sabemos leer ¿verdad? ¿qué pone? todos sabemos sonorizar ese texto todos interpretarlo va mucho más allá de leer y sonorizar lo que pone yo no puedo leer ese texto bueno si tienes aquí alguien que trabaja en un banco es un texto de las famosas preferentes que 12.000 personas solo en Galicia lo firmaron sin entender nada de lo que leímos ¿no? no tenemos conocimientos previos para interpretar ese texto podemos sonorizarlo ¿no? interpretar un texto es mucho más que decir las palabras que sean escritas porque hay aspectos del significado que no están representados por palabras por eso decir texto en voz alta o decirlo por mí mismo no es suficiente para comprender caso en el cual no se trata de no saber leer o decir nada sino de estar en el proceso de aprender e interpretar más allá de las palabras ¿no? otra cuestión que me parece muy interesante es que vínculo queremos crear con la lectura aquí tuvisteis a Paula Carruballeira que es una pasada escucharla contando y leer sus cuentos leer sus libros ¿no? esos son los libros que crean vínculo con la lectura ¿no? el texto de su simo se amás al pelo su simo se cuanta al suelo ¿no? siempre tenía el quino ¿no? Vítor ve la uva de la vina es buena esa uva don Braulio si Vítor esa uva es buena don Braulio vea los barriles de buen niño habría que levantar monumentos a sacrificar a los autores que en vez de escribir cosas trascendentes prefieren enseñarnos a leer ¿no? entonces desde esta perspectiva ¿qué se entiende por leer y escribir? leer no es solo decodificar que también hace falta ¿eh? ojo sino que es interactuar con un texto ¿no? hay muchas situaciones de lectura donde el que lee es un adulto a través de sus palabras ¿no? hay ahora bueno que Ana es una experta mucho más en relaciones de familia ahora se hace muchísimo desde hace años a las personas mayores para que sigan manteniendo su cerebro activo y no pierdan el lésico el acompañamiento consiste en leerles en leerles en voz alge ¿no? obviamente es una actividad de lectura para la persona que está escuchando no solo para que eso no le diga ¿no? y lo mismo para escribir escribir no es solo codificar que sí que hay que conocer la ley se da cuando hay intención comunicativa ¿no? esta es una foto de un niño de tres años que me está contando a mí un cuento sobre el orden ¿no? ¿quién es el autor del texto? nadie cuestiona que Borges es el escritor de todas sus novelas cuando era la secretaria de la telegráfica ¿no? los niños comienzan la escribida muy temprana y esos comienzos suelen pasar desapercibidos porque el medio confunde esas primeras escrituras con la 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 contrariamente a lo que ocurre en el caso de lenguaje oral donde se atribuye significación a las primeras emisiones infantiles mucho antes que la emisión sea todo en el caso de la escritura esperamos la corrección es decir formas muy parecidas a nuestras letras antes de atribuir significación por eso no somos capaces de ver al principio sino grabato el aprendizaje de la escritura por eso confundimos después la cociencia de un modelo es decir el dibujo de las letras con una escritura real ¿no? bueno entonces una de las premisas imprescindibles es que tenemos que darle a la lectura y a la escritura uso social yo recuerdo una vez que después de una charla así de hablar de textos de uso social se me acercó una chica y me dijo si le podía recomendar algún libro sobre textos de uso social ¿no? y yo dije Dios mío no digo que mal me explico ¿no? los textos que están en la vida vida ¿no? cromos carteles revistas recetas prácticas de clínica textos expositivos informativos entonces llegamos a este punto donde reflexionamos sobre si escribir es una actividad cognitivo motriz si creemos que es algo que pasa dentro de la cabeza o si creemos que es algo que solo pasa en la vida ¿no? este material es de un museo pero esto es un material actual ¿eh? de ahora del año 2022 si enseñamos a los estudiantes de hoy como enseñábamos a los de ayer les estamos robando el mañana escribir es un acto muy complejo muy muy complejo y que tiene tres tipos de retos ¿no? primero llevar a cabo en primer lugar decidir qué y cómo quiero qué quiero poner por escrito eso era lo más difícil ¿no? qué idea tengo yo qué quiero que yo en segundo lugar si se pretende que tenga autosocial utilizar un sistema de escritura convencional obviamente esas escrituras de los niños de tres años esas escrituras que vamos a ver ahora hay que transcribirlas si no no se pueden leer ¿no? y en tercer lugar hacerlo de forma elegible y presunta ¿no? esas son actividades que hay por la red ¿no? actividades previas a la escritura exprimir enroscar y desroscar hacer bolitas bueno yo no creo que exprimiendo aprendas a escribir pero bueno en todo caso si yo considero que tengo que trabajar esa psicomotricidad fina con mis alumnos creo que hay formas mucho más creativas mucho más motivadoras y mucho más lúdicas de trabajar esa psicomotricidad fina ¿no? de esto ya me imagino que Salvador os dio una intensa reflexión ¿no? os aportó una intensa reflexión en el dibujo están absolutamente asumidas en las expresiones en las creaciones artísticas las diferencias individuales y que cada uno evoluciona como evoluciona y en función de sus características ¿no? pues vamos a ver cómo podemos respetar esa evolución y esa diversidad que hay en los grupos en la lectura y en la escritura sobre todo en la escritura yo nunca enseño a leer yo enseño a escribir y ellos acaban y dicen no todos esto no es máfila yo trabajo en un contexto de muchos alumnos 25 alumnos por aula igual que Isabel igual que Isa perdón Ángeles Isa Isabel Isa son las mismas y aulas muy numerosas siempre con ratios elevadas y esa organización por edad no quiere decir que los 25 sean parejidos hay absolutamente 25 individualidades ¿no? de hecho aquí vamos a ver escrituras que son todas de un aula de 5 años en el primer en el primer mes ¿no? Emilia Ferreiro en sí en el 79 no dicen tan mal a que Emilia Ferreiro y Ana Tederowski producaron los sistemas de escritura en el desarrollo del niño en México ellas cuando estaban haciendo sus investigaciones lo que os comentaba antes en Argentina fue cuando después vino el golpe de Estado y todas ellas se tuvieron que ir en un principio en este libro participaba Emilia Ferreiro Ana Tederowski Liliana Zolchinski Selma Wals y la otra nunca me acuerdo Lerner Deja Lerner no no era Deja Lerner era otra de estas antes y aquí Ángeles en algún momento que era asesora de formación todas estas grandes vinieron a Galicia a darnos formación entonces yo me considero una privilegiada yo escuché a Emilia Ferreiro cuatro veces bueno fuimos tener años también tiene su ventaja una desafortunada bueno pues este libro se publicó en la Gran Vensinidad en México y al final solo figuran como autoras las dos que volvieron a exiliarse a Europa Ana a Barcelona y Emilia a Cinella hay como cuatro grandes momentos primero están las escrituras presilánicas que tienen dos momentos diferenciadas indiferenciadas y diferenciadas es como aquella escritura que vimos al principio descubren que escribir no es lo mismo que dibujar hacen seis dos letras garabazos primero no diferencian entre grafías de letras y de números y después ya disciden todas las escrituras presilánicas primero son indiferenciadas estas no diferencian dibujar de escribir ni imagen de grafía esta es una escritura muy primitiva del niño de tres años que está escribiendo el título de a casa de a mi abuela estas escrituras es necesario transcribirlas lo que comentaba antes en la cita de Emilia si yo no lo transcribo en un lenguaje convencional esto no se puede interpretar y la transcripción va evolucionando en función de la hipótesis con la que escriben los niños esta es otra escritura también indiferencial a la presilábica pero más evolucionada porque ya rompe el trato las escrituras diferenciadas ya distinguen entre lo que sirve para leer y lo que sirve para contar y ya distinguen entre imagen y escritura icónico y no icónico y aquí empiezan a manejar hipótesis esto es son las aportaciones de Emilia Ferreiro y Ana Ferreiro la hipótesis de cantidad para que una palabra ponga algo tiene que tener un mínimo de tres letras por eso muchas veces cuando a los niños se le pide que lean que lean a, i, o, i, u, i, u, a es imposible porque además ahí efectivamente no pone nada las palabras más difíciles de interpretar para ellos son los artículos los indeterminados la hipótesis de variedad que ellos saben que para que pongan cosas distintas hay que cambiar el orden de las letras de sí cuando quieren poner diferencias de significado que hacen cambian la cantidad de letras el orden de que las formen y el repertorio esto es una escritura presidárica diferenciada combinan las letras que conocen y empiezan a escribir normalmente donde empieza el espacio y termina y van donde termina el espacio esto es una frase de Paul Prie un punto es una línea que camina y también son escrituras indeterminadas o presidáricas diferenciadas empiezo a escribir en donde empieza el papel y termino en donde parte esta escritura es de un niño de primer trimestre de cinco años todas las que son del cuento de la casa de la miña son de un aula de primer trimestre de sexto de educación infantil de mi aula y estas que hacen una línea es un punto que camina son de este curso de mi aula de quinto de educación infantil de cuatro años el tercer trimestre ¿cómo acabamos el curso? pues hay escrituras diferenciadas un punto es una línea que camina un punto es una línea que camina no hay correspondencia ninguna ante lo que quieren y lo que trajo luego vamos en la etapa silábica que es una etapa muy bonita muy interesante y que a veces es muy difícil sacaros de aquí la etapa silábica es cuando los niños son capaces de representar para la sílaba de la palabra por una grafía normalmente empiezan por las vocales y evolucionan a las consonantes hay la silábica cuantitativa es decir que identifico cuantas letras tienen que tener la palabra esa es la que tiene valor sonoro no convencional y hay la silábica cualitativa que no solo identifico cuantas que si no también identifico cuáles tengo que poner esto es una escritura silábica ya está evolucionando a cualitativa porque ya hay mucha correspondencia mira a casa da niña a poa pone tantas como silabas tiene el título y cambia mi forma de transcribir veis yo transcribo con el mismo útil que utilizo oreja para trazar y rompo en sílabas debajo de su escritura otra escritura silábica cuantitativa a casa da niña a bo lo que pasa es que esta ya no es pura más pura son estas porque ahí hay que susto respirador no me deis susto aquí se ve perfectamente que no hay ninguna correspondencia solo coincide el número de silabas que traen un punto es una línea que camina aquí puso dos un punto es una línea que camina no hay ninguna coincidencia pero lo que sí hicieron fue incorporar el recorte es decir ya no ponen letras hasta que acaban el espacio del papel cuando terminan de trazar todas las sílabas ellos consideran pari y silábica convencional esta está evolucionando silábica convencional o cual dictativa fijaros empezó un punto es pero ya se cansó y vuelve a la etapa anterior eso pasa muchas veces a veces empiezan a servir con una hipótesis se cansan y vuelven a la anterior o si lo que le pedimos que escriban es demasiado largo y supone un esfuerzo interesante ¿no? otra que evoluciona un punto es una línea que camina un punto es una línea que camina bueno vamos a las lágrimas cualitativas y aquí incorporan otra hipótesis que es la convencionalidad ya no solo ponen el número de letras que corresponde al número de sílabas sino que además hay correspondencia normalmente empiezan con las vocales pero evolucionan a las consonantes ¿no? es habitual que cuando en el aula hay una niña que se llama Carlota y otra que se llama Sabela incorporen las grafías iniciales de los nombres de esas niñas ¿no? a casa la niña a boa otros ejemplos de escrituras convencionales o palitativas bueno son todas iguales ¿no? un punto es una línea que camina ese me encanta que es un niño que es genial 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 y ahí aún está bastante bien trazado pero que traza fatal ¿no? este es al que le van a decir en primero que él no sabe escribir luego luego retornamos este tema ¿no? y evolucionamos a silárico alfabólico ¿no? aquí ya son capaces de identificar las dos grafías de muchas de las sílabas pero aún no son capaces de segmentar todos los elementos sonores de la palabra entonces a veces hay escrituras silábicas y a otras veces hay escrituras alfalónicas y mi transmisión también cambia voy retirando la transmisión donde ya no es necesario y esto además a ellos les da muchas como un refuerza mucho su autoestima ¿no? de a ver ¿qué pocas me pusiste? pero es que ya no hacen falta A casa B A mía abogado A es muy habitual que haya esto cuando una bibliografía coincide con el nombre de una sílaba a casa a la niña aboa a casa a la niña aboa y todas son sílabas alfabéticas ¿no? un punto es una línea que camina y la etapa alfabética ¿no? escriben todas las letras de las palabras pero hay problemas ortográficos separación de palabras no es simultáneo llegar a escribir con hipótesis alfabética y ser capaces de retorificar los procesos lector-discito son dos procesos diferentes no existe el proceso de lecto-escritura existe el proceso de lectura y el proceso de escritura no son ni simultáneos ni a la vez normalmente cuando un alumno o alumna escribe con hipótesis alfabética falta muy poco tiempo para que sea capaz de hacer el proceso total ¿no? y otra escritura alfabética donde está reflexionando sobre la separación de palabras ¿no? los niños cuando llegan a esta hipótesis es cuando juegan con las tipografías con la ortografía con la separación de palabras y separar palabras es muy muy difícil es una de las cuestiones que más le cuesta adquirir a los niños porque esa separación de palabras no está representada en el lado yo no digo hoy voy a Pontevedra entonces es muy muy difícil ¿no? esto también anda por ahí por la ver si lo ven y me hace raro que hay culminada la frase es bella se aprende a leer y a escribir escribiendo es una tita de ellas de las primeras que escuchamos nosotros en sus primeras conferencias pero esto no va así no hay o sea si tú estás en esta hipótesis silábico alfabética haces un tipo de actividades y si tú estás silábico haces otra y si estás indeterminado haces otra todos hacen lo mismo es importante es importante controlar la transcripción porque en la medida en que yo transcribo con un bolígrafo rojo cuando él escribió con un lápiz ¿qué le estoy diciendo? está mal que tu escritura no es válida como la mía por eso es interesante transcribir con el mismo útil que ellos utilizaron para aportar si es rotulador rotulador si es lápiz no siempre es un proceso lineal a veces los líneos van saltando de una etapa a otra al bolíneo se salta la hipótesis silábica y aparece una silárico alfabética no siempre es lineal es lo habitual por ejemplo en este texto que después veremos el contexto en el que se escribió estaban escribiendo los materiales que necesitamos para hacer una plantación entonces las palabras son muy cortas maceta tiene la cantidad mínima de letras que tiene que tener una palabra para que ponga algo entonces como le parecen pocas pues pone alguna más tierra o metea convencionalmente y alguna más algo y alguna más bueno resumiendo silábicas silábicas y procediones hay un vídeo que está publicado en por el inter en la página del CD que recoge estas etapas más detalladamente durará diez minutos pero si alguien está interesado yo os lo recomiendo y lo podéis ver ahí aparecen referenciados el libro de los sistemas de escritura en el desarrollo del niño y el de Miguel numeroso y también sobre la enseñanza de lenguaje escrito y temas alemán una escritura libre no responde a un dictado y a una copa yo a veces hago así en sesiones como esta que son más en plan taller y llevan tarea traen escritura de los niños las finalizamos y lo que hicieron los alumnos fue copiar las escrituras esas son convencionales ahí yo no puedo reflexionar sobre qué hipótesis o en qué etapa están porque es una copia y si yo dico perdón antes de evitar quiero decir otra cosa en una copia no hay recesión esta alumna ya delante algo viene en eso esa niña que se llamaba blanca si yo tengo que cualificar esa escritura la pondría en una escritura diferenciada porque incluso dibuja caritas en las letras ¿lo ves? yo diría que es una de las escrituras más predictivas también he estado en ese aula de cinco años todas las que ponen a casa de mi abuela menos las dos primeras son de ese aula de cinco años pero si yo le doy para que copie lo que quiera ella es capaz de dibujar cualquier meta su conocimiento del proceso es este pero ella puede dibujar cualquier meta esto no es el mejor modelo porque como tenía poco espacio de separación entre palabras las adúrbino pero veis perfectamente que puede copiar dibujar las que quieran porque trazar alfabéticamente no quiere decir saber escribir textos es interesante hacer ese tipo de actividades claro es un ejercicio del trazado pero primero siempre se debe de hacer una reflexión sobre las propiedades de estas palabras si son largas si son cortas porque la otra empieza porque la otra termina qué letras tiene después comentaremos cómo se introducen todas las letras en el aula ¿no? esto es lo que quería decir si tú dictas las escrituras de los niños son mucho más evolucionadas porque tú estás asumiendo por ellos el qué quiero poner solo tienen que pensar cómo lo pongo ese es para lo que sirven los dictados los dictados que hay si ya hay tanta polémica de dictado sí dictado no en Francia vuelven a poner dictado en España también bueno el dictado sirve para que el alumno reflexione únicamente sobre ortografía y separación de palabras si yo quiero hacer con mis alumnos un ejercicio de eso adelante dictado si yo entiendo para qué sirve eso pues no adelante dictado ¿no? si yo dicto esa niña que llama Luna que estaba escribiendo estas son las partes del rostro de Elena en el puente de melodía en la ciudad de Benjamín Lacombe espectacular lo recomiendo nariz boca ojo pelo estaba haciendo una escritura diferenciada ¿no? de las tres hiláricas pero si yo lo dicto le dije una tarea me dice lo escribe lo escribe porque ahí solo piensa cómo se pone es lo que hacemos nosotros cuando hacemos un borrador de texto primero lo escribo y lo hago desde forma ¿verdad? pues si yo dicto asumo por ella esa parte ¿no? y después es importante validar estas estructuras porque si yo digo guau genial me encanta esa estructura de suan de culebritas de bolitas y de roditas pero siempre está guardada y nunca se expone y nunca se comparte estoy haciendo lo mismo que cuando transcribía con el bolígrafo rojo ¿verdad? está en la biblioteca esa niña aquí ya tenía 5 años y le encantaba ir a ver cómo escribía cuando era pequeña y lo hacía con bolitas aprender es ampliar fronteras de pensamiento enseñar no es solo permitir información a una persona adentro es ayudar a transformar sus ideas y para ello hay que conocerlas escucharlas comprender su punto de vista y escoger la ayuda adecuada que necesitan para avanzar ese aprendizaje significativo que se nos llena tanto la boca de yo aprendizaje significativo aprendizaje significativo bueno a veces ¿no? entonces ¿qué implica enseñar a la ley y a escribir? plantear situaciones de lectura y escritura con funcionalidad es decir todo lo que yo escribo y todo lo que yo leo tiene que ser ser disfrutado ¿no? sucia la masa me dé la mula eso no es mi función propiciante a hacer el dominio de la lengua escrita que sean cada vez mejores mejores productores y mejores intérpretes de diferentes tipos de texto entonces yo tengo incorporada a la escuela sobre el tipo de texto teniendo en cuenta su función muy 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 brevemente yo os voy lanzando así muchas cosas para que después vosotros queráis o no queráis seguir buscando o indagando ¿no? lo que vosotros refiráis la clasificación de textos yo siempre utilizo si va de marino y otros ¿no? hay más hay otras clasificaciones informativos enumerativos prescriptivos expositivos y literarios hay otras por ejemplo que hacen textos narrativos también ellos incluyen el literario y el informativo bueno yo no me he con esto ¿no? cada texto tiene unas características yo cuando empecé a trabajar cambiar mi opción metodológica descubrí que poco sabía de sistema de escritura de textos y de lenguaje más bien nada mi formación académica que desafortunadamente creo que no mejoró mucho era bastante boqui ¿no? ejemplo de texto enumerativo pues una felicitación una videya pues que recoge una experiencia de la mano ¿no? cada texto una de las propiedades más importantes es la función que es saber para qué sirve cada texto y ver cuándo lo coge y cuándo lo utilice ¿no? la de los textos enumerativos localiza datos aislados informaciones concretas recordar datos comunicar anunciados etcétera los textos informativos la noticia el juego las revistas el hola las revistas de motos las revistas de coches los periódicos conocer o transmitir explicaciones e informaciones de carácter general comprender o comunicar las características principales de un tema pero sin mayor profundización los textos prescriptivos regulados por la precisa del comportamiento humano hoy veremos muchas propuestas con textos prescriptivos textos expositivos que su función es comprender o transmitir nuevos conocimientos estudiar un tema en profundidad muchas veces la diferencia entre un texto informativo y un texto expositivo es la actualidad los textos informativos siempre abordan temas de actualidad y los textos expositivos no a veces la información de un texto informativo es tan rigurosa como el expositivo pero no es un estudio tan profundo ¿no? y por último los textos literarios digo por último porque son los más importantes su función es inducir en la persona lectora sentimientos y emociones entretener y divertir comunicar fantasías o hechos extraordinarios transmitir valores culturales sociales y morales esto ya ayer Paula estudió una sesión envidiable y la función de los textos literarios no es transmitir información por eso yo no hago un proyecto utilizando cuentos es lo que pone un cuento puede ser completamente inventado ¿no? ahora si otras unas reflexiones te voy a adelantar solo por reflexionar en realidad somos buenos modelos de lectores y escritores ¿cómo y cuánto leemos delante del alumnado? ¿cómo se realizan estas lecturas? ¿se enseñan las ilustraciones? ¿se sabe que el simple hecho de que las niñas y niños escuchen textos leídos por una persona de una experta tiene una influencia decisiva en el desenvolvimiento de la lectura ¿cómo cogen los libros los niños cuando imitan a los maestros y así no se lee? aprovecho esa foto tan bonita desde la escuela donde trabajamos porque me encanta la foto bueno yo soy un poco folclórica pero realmente fue la profeta sobrada pero cuando leemos un texto no hace falta enseñar la ilustración porque si yo enseño la ilustración al mismo tiempo que estoy leyendo el foco de su mirada obviamente está en la imagen en grupos muy numerosos además es imposible compartir una lectura así porque si enseño así ella dice no veo y si enseño así él dice no veo entonces yo leo así y obviamente la ilustración siempre es sin vivir me parece una de las características importantísimas de un buen texto literario ya lo digamos de un álbum ilustrado claro que es importante ver la ilustración pero la hacemos nosotros aquí hoy yo no voy a presentar ningún trabajo con texto literario os voy a contar porque a pesar de que yo creo que es el primer texto que se introduce en la escuela y el primer texto que tenemos que abordar contribuye a familiarizar al niño o niño con la estructura del lenguaje escrito con el texto y su lenguaje el leer en voz alta para un lado permite trabajar la comprensión de la lectura antes de que ellos mismos sepan y yo no sé los contextos en los que trabajáis vosotros pero apuesto una mano y no la pierdo a que esto es un drama los textos literarios lo ayudan a los niños además a poblar ese imaginario ese imaginario tan desasistido que está ahora los niños ahora van por la vida aislados van por la calle de móvil están en comuniones en las misas con los móviles en los restaurantes con los móviles y esto es un problema que tenemos ahora mismo yo por lo menos tengo un problema esos niños que no están quietos ni un segundo que no han parado no vamos a ver aquí ninguna propuesta con texto literario porque también publicados en el proyecto EDIA del CD que es Salud y Inter hay recursos educativos abiertos somos escritores por primera vez está dirigido a primaria fotografías y cuentos arquiletas educativos y infantiles esto está hecho con alumnos de cuatro años y ahí tenéis todos los pasos desglosados que necesitáis para enseñarle a vuestro alumnado sea del nivel que sea a enseñarle a seguir cuentos tienen fundamentación teórica lo que yo acabo de ver ahora desarrollado la clasificación de los tipos de texto el análisis de las propiedades de los textos literarios cómo hacer descripciones cómo trabajar la estructura cómo trabajar fórmulas fijas y con mucho soporte teórico que argumenta lo que yo digo voy a ver cómo voy muy bien voy muy rápido hablando ¿me seguís? sí, ¿no? alguien me dijo bueno Teresa, perdona ¿es un proyecto Edia? Edia, sí ponéis proyecto Edia en el buscador de internet y si pones el título somos escritores por primera vez la guía didáctica está dirigida a segundo de primaria pero se pone fotografía y cuentos archi letras ya te aparece y es de educación infantil otra cuestión que hay que surge siempre desde esa perspectiva de enseñanza es por qué se empieza con las mayúsculas no hay absolutamente ninguna razón esotérica porque son más fáciles de tratar mucho más fáciles de tratar y porque son unidades discretas que se pueden contar tan separadas cuando yo trazo con mayúsculas los niños pueden hacer una revisión de su escritura pueden regresar pueden preparar si creen que le faltan algunas si no le faltan este es un cuento de un niño de primero o de primaria que sinceramente no apetece leer nadie quiere leer ese tipo de letras cuando antes se hacían las revistas escolares bueno ahora ya son muchas recitales y cada vez se utiliza menos este tipo de trabajos de los niños yo nunca era capaz de leerlos este es muy tedioso y muy pesado ¿queréis leerlo? pues imaginaos para ellos trazar escribir no es solo codificar la escritura se da cuando hay intención comunicativa estos son unos partes de de urgencias que ahora ya no los hace nadie a mano los hacen todos ¿sabes? os voy a retar ahí a que miráis algunas se da leído algunas se da leído paciente de 30 años ¿no? y paciente de 30 años bueno son es letra de médico está instaurado ya que la letra de médico era así ¿no? pero nadie cuestionaba nadie cuestionaba el contenido de su diagnóstico que era lo importante ¿no? nadie le decía mire a mí que venga otro que trace mejor y que me haga la letra redondita porque si no usted no lo quiere de médico ¿no? no y curiosamente cuando vas a la farmacia con una receta escrita por el médico con algo y farmacéutica la sabe y le da pues porque son códigos ¿no? bueno pues eso tiene que ver con la reflexión sobre el tipo de letra a nosotros nos interesa que dominen muchos tipos de letra no nos interesa solo una no nos interesa solo las mayúsculas obviamente pero el momento de cambiar es cuando ellos llegan a la hipótesis alfabética es decir cuando yo ya domino puedo experimentar con las hipografías con la reflexión ortográfica con la separación y con ponerlos en contactos con muchas hipografías es suficiente ¿no? después hay otra cosa que a mí me gusta mucho y suficio en mis compañeras de primaria sobre todo no soy nada polémica a pesar de lo que quiera Ángel que se va a sentir casi no tengo nunca conflictos el tipo de letra facilita la lectura o la dificultad imaginaos que vosotros tenéis que leer un texto ¿no? como es el Quijote ¿en qué tipo de letra preferís leerla? ¿preferís leerla? obviamente ¿no? porque este tipo de letra ¿en qué texto de uso social se emplea? en uno en uno solo en los testos escolares iniciales que es educación infantil primero y segundo de final a partir de tercero se liberan de la letra pueden soltar las letras enlazadas y por fin son felices y pueden disfrutar de las que se leen la única razón por la que se hace así ¿sabéis cuál es? porque antes se hacía así antes porque siempre se hizo así y porque hay un imperio muy potente que decide que los procesos iniciales deben de ser así ¿no? estamos en el tiempo de la tecnología yo fui no hace mucho a la escuela no estuvo Concha al final no estuvo Concha en las jornadas bueno pues un día que yo fui a Coruña que me invitó a Concha a ir a su facultad iba por el pasillo y estaban todos absolutamente todos los chicos y las chicas con ordenadores alguno con dos estaban todos en el ordenador creando tal y entramos en la sala y yo les dije ¿qué tipo de letra? eran todos estudiantes de educación infantil ¿qué tipo de letra os parece adecuada para utilizar en los procesos iniciales? y empezaron a discutir cursiva, bailada tal, tal, tal y yo vine para ellos y les dije yo ¿de cuántos de vosotros estáis escribiendo a mano? nadie quiero decir que como leía antes en la cita de línea es importante ser capaz de hacer los tres retos que quiero poner en un lenguaje en una escritura convencional y darle forma pero hay que darle la importancia al trazado que tiene ahora hay cuadernillos rubios en la sala yo hice repasé yo creo que hice de pequeña dos mil quinientos cincuenta y cinco cuadernillos de rubio de repasar puntitos y escribo fatal yo trazo mal tengo mala letra eso no quiere decir que el mundo digital no tenga que entrar en las aulas hay que evolucionar los colegios tienen que evolucionar pero yo también discuto mucho con el uso de la pizarra digital yo hacer el puzzle en el ordenador como que no arrastrar como que no hay cosas que no por mucho que lo hagas en ese soporte no deja de ser una metodología tradicional muchas otras vale y ahora solo en cuatro imágenes y muy brevemente cómo se introducen las grafías cómo cómo haces que esos niños que escribían con raditas y con bolitas empiecen a combinar letras y grafías de dónde salen normalmente las primeras que utilizan son las de su nombre el nombre es el texto numerativo por el que siempre empezamos es la primera palabra que ellos quieren reconocer y leer es como una palabra que tiene entidad propia de hecho a veces se pelean cuando hay 12 edad es la mía Alejandro es la mía de Alicia que podéis compartirlo no pasa nada peleas auténticas también interesan otros nombres solo en cuatro diapositivas siempre es bien libre tener un pichero con los nombres de los niños esto puede ser un pichero puede ser una caja o un pichero pues un registro de rutinas las tarjetas no tienen fotografía porque no tienen fotografía ni siquiera cuando tienen tres años el primer día de escuela ¿por qué? porque si hay una foto ¿para qué voy a mirar? para el test ¿no? yo cuando empiezan en el periodo de adaptación el día uno es ahora que están cuando marchan para casa le digo este es tu nombre y le doy la tarjeta la comen bueno hacen cosas tengo así como siete preparadas para empezar el curso pero le digo ahora me hacen el favor de creerse de que cuando van para casa lo ponen en una fotografía y ellos entienden que es que se van para casa entonces hoy no voy al comedor y yo digo si vas al comedor pero como tu tarjeta queda en casa y es un simbolismo que los adultos interpretamos que tú vas a entender me haces el favor de ponerla así y yo quedo contenta y tú pues no sabes muy bien que la pones en casa de una escuela criticando esta rutina que hacemos no sé si lo pillaste pero me quieren y me hacen el favor de ponerla aquí o ponerla aquí lo de casa y escuela me lo creo yo vale pero nos sirve para que ellos identifiquen su nombre y su identidad y lo ven al lado de las otras primero le doy la suya muchos días después le doy dos y le digo que elija o cual cree que es la suya después le doy tres y después ya no le doy nada entonces buscan estrategias entre veinticinco pues alguno espera ser el último cuando solo quedan otros enseguida lo pidan es lo mismo que los alcedarios los alcedarios no tienen dibujitos ni colorines ni pues si no hay nadie en la N no ponemos una nube y si no hay nadie en la P no ponemos un pirato trabajar con el nombre no es eso esto también está por la red de proyectos de nombre yo no creo que se pueda hacer un proyecto de nombre pero bueno en todo caso esto es repasar los puntitos y además son actividades que se dan por válidas cuando el niño las pesca todas puedo escribir aquí un momento ¿verdad? voy bien mi tiempo voy bien la actividad se hacía una una imaginar ¿no? que es una si lo hace así se le dice mal si lo hace así se le dice mal tiene que ir exactamente así entonces el objetivo de esta actividad ¿cuál es? interiorizar la forma de una grafía o pescar los puntos yo tengo una anécdota de mi hija que cuando era pequeña o sea cuando yo estoy estaba en infantil y ella tenía seis años acababa de salir de infantil seis, siete me dijo mi amiga tú eres una profesora muy buena muy buena pero te preparé aquí unos trabajos para que hagan tus alumnos de repasar puntitos porque si no no van a saber aprender a escribir y entonces una amiga de seis años me hizo unas muestrecitas para que ellos repasasen los puntos no hablamos de eso hablamos de eso de utilizar su nombre como la palabra potente con la que le vamos a enseñar estrategias que van a poder trasladar a otras palabras es decir cuantas letras tiene mi nombre porque letra entierra porque letra termina y pelear con esa aceleración que tiene donde cuando le das por primera vez la tarjeta de su nombre y le dices estas son las letras de tu nombre ponlo debajo de la tarjeta literalmente la meten debajo del papel otra de esas consignas que le hago las profesores ¿no? otro las apelotonan todas porque si no mide lo mismo no pone lo mismo hay todas las agregadas ¿eh? otros unas por delante otras por detrás otras en vertical y esto hay que enseñarles un proceso individual donde vamos viendo por cual empieza cual viene después ahí es cuando tú presentas las grafías Adrián tu nombre tiene la A la B de Daniel la R no tenemos nadie la R y seguimos ¿no? esto también está en la red ¿no? estos son esos proyectos que aparecen por ahí del nombre esto no es trabajar ni reflexionar sobre su nombre esto es son actividades de decorar de decorar el nombre la función del nombre es identificar sus trabajos su material sus pertenencias ¿no? ahí no interactúan para nada con la palabra que tengo que poner aquí si no lo he leído que ya recuerdo aprender a escribir el nombre propio es aprender algo muy especial ya que forma parte de la propia identidad desde el punto de vista de su función en la psicogénesis de la lengua escrita se ha enfatizado su importancia como primera forma escrita dotada de esa vida hay gracias antes de que el niño comprenda por qué esas y no otras son las veces de su nombre ni por qué el orden de esas letras es este o otro su nombre escrito puede darle información pertinente y valiosa le indica que no cualquier conjunto de letras sirve para cualquier nombre le indica que el orden de las letras no es aleatorio le ayuda a comprender que el comienzo del nombre escrito tiene algo que ver con el comienzo del nombre cuando uno bueno entonces estamos de acuerdo que estos miles están bueno por lo menos yo estoy de acuerdo hemos llegado a este punto como diseño mi práctica de aula es decir yo ya tengo claro que quiero trabajar con textos y tengo claro que quiero hacer esas escrituras y que voy a respetar su evolución pero yo llego a mi aula el lunes y que hago entonces otra de mis maestras era Miriam Memerowski esto también lo tenéis en los recursos en fotografía de cuentos y en somos escritores ella hizo una propuesta de planificación de programación en la que por un lado analizaba las propiedades de los tipos de test es decir cada texto tiene una función diferente los autores el público al que va dirigido la relación con lo real la ascensión las fórmulas fijas el éxico y son diferentes en función del texto que yo elijo si es un texto informativo un texto perspectivo un texto numerativo un texto literario un texto expositorio y al mismo tiempo el sistema de escritura también tiene unas propiedades lo más básico diferencial dibujo de escritura propiedades cualitativas es decir qué letras tienen las palabras cuáles tienen cuantitativas si son largas si son cortas normalmente para los niños la que tiene más de dos sílabas es larga y lo de dos sílabas o una es corta cuál es la direccionalidad del sistema de escritura no de las letras de izquierda a derecha los tipos de letra la ortografía la puntuación la separación de palabras es decir esto siempre puede continuar hay otras clasificaciones de las propiedades del texto también hablan de conexión de coherencia pero esos son dos aspectos elevados ya incluso para nosotros como escritores por ejemplo uno de los errores más habituales que hay es que cuando se trabaja con textos informativos con prensa se le pide dibuja una noticia si yo analizo el texto y veo que la relación con lo real de una noticia tiene que ser alta con independencia de que la misma noticia en el país y en el ABC no tenga nada que ver se supone que la relación con lo real es alta que lo que cuenta ahí es cierto la relación imagen-texto la imagen adecuada sería una fotografía un dibujo sería adecuado para un texto literario que su relación con lo real es baja por poner un ejemplo si yo estoy escribiendo un cuento la extensión no está aquí no es relevante un cuento puede tener una extensión de una página o las mil y una noche diez tomos no es una propiedad relevante pero si estoy escribiendo un cuento la propiedad relación título-contenido sí que es muy relevante ¿verdad? poner un título adecuado lo vimos al principio de todo con Alejandra ¿no? que no era capaz de poner un título bueno pues lo que propone Miriam proponía perdón es que lo primero que tenemos que hacer es estudiar las propiedades del texto que nos interesa trabajar para ver cuáles son las más relevantes después diseñamos actividades para trabajar estas propiedades yo espero hoy ser capaz de enseñaros qué tipo de actividades y el último paso es diseñar actividades para trabajar el sistema de escritura pero contextualizadas en este texto que hemos elegido esas serían las palabras del lésico potente que en ese momento es significativo lo vamos a ver ¿por qué es importante estudiar las propiedades del texto? para ser conscientes de que estoy trabajando con ellos si yo escribo un cuento con mis alumnos intento enseñarles a escribir un cuento ¿qué quiero? enseñarles la escultura o enseñarles relación título contenido o enseñarles a describir muy bien los personajes y no se trabajan todas las propiedades en todas las propuestas didácticas se escogen algunas se escogen las más relevantes por ejemplo si yo quiero hacer un texto enumerativo a partir de un trabajo con cuentos la propiedad que elijo para trabajar son personajes estoy utilizando los nombres de los personajes como texto enumerativo y para trabajar sistema de escritura esto lo vemos después más de tarde por ejemplo si yo les pido a los niños que escriban un pie de foto después de haber leído las noticias de Nadal la propiedad que quiero trabajar es la ascensión la reflexión sobre la ascensión de pie de foto y esto ya que hay aquí muchas personas de 0-3 la verdad es que no sabía porque si no podía haber dado más de eso en este tipo de escrituras como veis hace lo mismo un niño de 3 años que escribe estas escrituras son de una obra misa donde había alumnos de 3, 4, 5, 6 y 7 años hace lo mismo un niño de 3 y uno de 5 y en extensión en extensión en extensión es mucho más afectado a la escritura de B3 Nadal está pasando calor y el de 5 pone Rafael Nadal lo ganó el tercer partido y Nadal fue incapaz de ganar en extensión es mucho más coherente este que es aunque es que está tratado alfabéticamente si estoy trabajando con texto prescriptivo hoy vamos a ver muchas propuestas de texto prescriptivo me interesa trabajar el formato es un formato estetífico yo escribo en un encerado así y apuesto en la cabeza que me decís que es una receta sin tener nada escrito ¿no? y porque es importante el formato porque el formato ya le anticipas sobre qué texto estoy ¿no? ayuda a activar mis conocimientos y como veis esto también es muy interesante porque fijaros esto es la escritura de un niño de tres años sobre los pasos que había que dar para dar una plantación ¿no? agua todo con bolitas y culegritas y esta es la escritura de una niña que sabía escribir alfabéticamente pero que no sabía nada de formato esta es una práctica de química que vamos a ver alguna y veis los materiales los pone aquí en una práctica de química de reactivos aparte de materiales y veis como los suyos todos se dieron ché que es hielo la que es lana y papel y aluminio ¿quién sabe más? ¿este o esa? saben aspectos diferentes ella evolucionó mucho en el dominio del código pero no sabe tanto del texto como el bueno le paso fija con mi mano como el que sabe de forma máscara por ejemplo en el texto expositivo es muy interesante la relación con lo real esto no es de niños de educación infantil es de una niña de quinto de primaria si su docente que es una docente maravillosa ojo hubiese reflexionado un poco sobre las propiedades de los textos no le hubiese pedido que hiciesen un texto expositivo sobre el caballito de mar en el que cuentan las relaciones de reproducción relación y intención en formato de cómic porque la relación con lo real de un cómic es inventada no tiene porque es cierto nada de lo que hay por no hablar de la relación imagentes porque por muy bien que dibuje la niña que dibuja bien mira que suplicio el caballito de mar enamorado el caballito de mar reproduciéndose es un trabajo inconmensurable que hubiese sido igual de bueno en un texto plano y con otro con otro tipo de texto ¿no? pero en relación con lo real por ejemplo un texto literario una de las propiedades más importantes para trabajar es la escritura yo hago mucho este tipo de tablas esto es un trabajo sobre cuentos de Anthony Brown os lo recomiendo como escritor para mí es el mejor escritor e ilustrador estoy absolutamente enamorada de Anthony Brown situación inicial estable yo utilizo muchas veces la fórmula de Adam eso lo tenéis en los recursos ¿no? pero mucho más parece más compleja pero es mucho más fácil que el principio de un desear situación inicial estable complicación reacciona esa complicación nuevo elemento perturbador y desenlace ¿no? lo más difícil cuando hablábamos antes de que muchas veces se le preguntan a los niños se le hacen preguntas de memoria y dice ¿tiene comprensión? comprender un texto es entender su estructura un niño comprendió un cuento cuando es capaz de identificar el conflicto por ejemplo en los siete capítulos ¿cuál es el conflicto? ¿cuál es el conflicto que aparece en los siete capítulos? esto me encarga cuando yo voy a sustituir a las clases de primaria y me dejan ahí los libros para hacer y no hago nada de lo que me dejan claro y hago cosas como estas recuerdo una vez que estaban estudiando era algo de naturales y entonces yo le dije vamos a escoger un animal el pulpo ¿qué queréis saber sobre el pulpo? mirad todo el diciembre tú no lo pillas vamos a investigar un animal y vamos a plantearnos una pregunta ¿qué queréis saber sobre el pulpo? que no sea si está cosido o no claro nada no pero un papá pues esto también pasa ¿cuál es el conflicto el primer conflicto en los siete capítulos? ¿veis qué interesante? que aparece el lobo que abre la puerta que se va la madre lo importante no es que estemos de acuerdo lo importante es reflexionar sobre la estructura ¿no? y hay una reacción a que se va la madre a que viene el lobo eso es la estructura de un texto un literario narrativo ¿por qué es importante empezar por los cuentos? porque es una de las estructuras más fáciles de enseñar para identificar nosotros aquí en esa propuesta lo que hacíamos yo hago mucho este tipo de cuadros ¿no? el cuento de sacapenas lo conocéis sacapenas es en castellano en galego y quita penas ¿no? sí vale es un niño que le tiene miedo que le tiene miedo a todo a todo a todo y su abuela para quitarle el miedo le hace le pone unos muñecitos estos que son típicos de Guatemala muy pequeñitos debajo de la almohada pero luego al niño le vuelve miedo porque piensa que tendrán miedo los muñecos y entonces sigue ¿no? entonces analizamos ¿no? situación inicial es tarde que es el inicio Benito era feliz con su mamá y su padre si lo estoy traduciendo ¿eh? entonces esta es la parte del nudo primer conflicto resolución segundo conflicto esta parte puede ser todo lo exceso que queramos puede haber muchos conflictos los grandes escritores son capaces de tener de 500 páginas con conflictos resolviendo y otros como yo ponemos uno y ya acabamos de no ser de no ser de miedo como resolución la abuela le hace en los arcadenas que le quitaban el miedo segundo conflicto a Benito le da miedo a los arcadenas desde el arte que sería el final del cito no lo diría ese nada ¿no? no sé lo que puse ahí no lo veo termina bien y nosotros inventábamos un tercer conflicto con lo cual estábamos también trabajando aparte de la estructura la parte de creatividad ¿no? como puede terminar ¿por qué me dedico más en esta guía positiva? porque me parece importantísimo que yo no lo voy a hacer aquí que penséis que es necesario plantar los textos literarios como primer texto que ponemos en contacto bueno hasta aquí la primera parte ¿queréis hacer alguna pregunta? bueno pues vamos allá ¿qué cosas le interesan a los niños? Mafalda aquí no es un referente y Tonucci estando en Pontevedra además no podía faltar ¿no? ¿ves ese reato es supersónico? ¿qué va? fíjate no tiene las alas en forma de delta se acabó tenemos que volver a librar esas malditas bolsas ¿no? yo el colegio en el que trabajo está muy cerca de la Alameda de Santiago es un colegio bellísimo 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 pero está en una ubicación privilegiada al lado de la Alameda muy cerca de la Catedral muy cerca del Caso Antiguo y eso nos abre muchas posibilidades ¿no? y tenemos cerca del cole muchos de Kirambas bueno muchos no menos cuantos el árbol que a mí me parece absolutamente fantástico y maravilloso ¿no? entonces en Oceano cogimos las hojas que cuando están en los tres colores verde, amarillo naranja, moral las llevamos al agua no fue en una salida tan interesante las llevé yo y lo que pretendíamos era a partir de la investigación a partir de los de los pasos de los métodos científicos de por qué tenían esos colores y por qué cambiaban tanto de color ¿no? lo planteábamos con los pasos como una práctica científica primero observar hacer preguntas formular hipótesis elaborar el texto de la práctica que es un texto prescriptivo los materiales que utilizamos los relativos el procedimiento esto lo escribimos después ¿eh? qué posibles variables podían intervenir en nuestro experimento y las conclusiones esta es la plantilla de inicio que yo diseñé que me iba a preguntar ¿no? los relativos y los materiales ya los teníamos esto lo íbamos a escribir todos juntos y iniciamos la práctica como veis las fotos están pixeladas y con imágenes es una pena yo no entiendo qué repercusión puede tener y lo os enseño lo imaginamos pero ahora es lo que hay ¿no? bueno presentamos los materiales es imprescindible que los niños puedan hacer la práctica es decir si ellos solo miran y lo hago yo pues volvería a ser una clase magistral a lo mejor yo le creo que es más interesante pero bueno no tanto cortaron las hojas las clasificamos la parte que fue muy difícil que las tuvimos que hacer después las profesoras fue machacarlas se cortan hojas se separan las bandejas se manchazan se añade alcohol y hay que esperar 24 horas se mete un papel de cifro perdón que nos hace ese paso luego lo leemos y esperamos eso es el proceso de la práctica una vez que fuimos haciendo todos los pasos lo que iba saliendo ¿no? cosas muy interesantes bueno la observación tener en la mesa científica los tres frascos las hojas y el alcohol y el plato ¿no? entonces yo le preguntaba si son iguales en que se diferencian las hojas porque cambian de color porque llueve porque primero el viento después la lluvia y el viento y después la lluvia y el sol con las hojas ¿no? que estrés porque con el tiempo con el sol porque viene el otoño si sabían lo que era líquido ¿qué creéis que va a suceder? cambian de color las hojas se convierten en líquido van a desaparecer las hojas escribimos el texto miren en qué lado vais a ver alguna imagen qué posibles variables podríamos haber utilizado y después las conclusiones de lo que pasó lo voy a leer aquí porque ahí no se acaba ay no ahí yo me veo nada nada qué tamaño de letras hay que poner aquí nada solo es interesante ¿no? qué sucedió pues está muy bien se fue el rojo y apareció el verde el rojo estaba al lado del verde el papel verde se juntó el rojo se mezcló con el verde tocaban el papel del otro el sol vino por aquí y secó el papel es importante después de una práctica científica ofrecer la conclusión científica correcta lo que pasa es que las hojas tienen distinta cantidad de clorofila tienen otros componentes el caraceno que es el rojo y ahora no recuerdo cuál es el otro que cuando se reducen las fueras de luz potencia menos la producción de clorofila y por eso van cambiando porque sale el carotelo y el molal ¿no? bueno pues una vez que hicimos la práctica científica pasamos a la parte de lectura y escritura vamos a utilizar ese texto para trabajar propiedades del sistema de escritura para aprender de texto prescriptivo y ver cómo evolucionamos representaron el proceso están organizados en pequeño grupo yo tengo aulas una aula de 25 alumnos con lo cual el pequeño grupo es demasiado numeroso lo ideal en el pequeño grupo son tres miembros no cinco seis representan el proceso de lo que de lo que creemos que pasó y en el texto que quizás esta fotografía debería de estar antes cuando íbamos haciendo la práctica yo iba escribiendo en el enterado lo que estaba pasando qué materiales teníamos en la mesa cuáles eran los relativos y fuimos escribiendo los pasos que fuimos dando para hacer la práctica ¿no? este texto que quedó escrito en el enterado me sirvió a los niños para ir a comprobar por qué palabra empezaba cada uno de los pasos del proceso hacemos una plantilla en este estilo donde vamos a combinar escrituras libres de los materiales y de los relativos cada uno según su hipótesis y reflexión sobre las propiedades cualitativas y cuantitativas de las palabras porque esto yo se lo doy en parjeas ¿cómo coloca en orden los pasos un niño o una niña que no sabe leer un escribido? bueno en estas bandejitas organizadas en un grupo tenían todos estos pasos recortados ¿entendéis lo que estaban las bandejitas? esto todo lo recortamos ¿no? tenían por un lado los ordinales es la forma lógica de introducir los ordinales indican los pasos que hay que hacer en ese orden primero segundo tercero tenían estas tarjetas y lo que hacen ellos es fijarse en la palabra por la cintia clasificamos partimos las machacamos cubrimos cortamos introducimos y escribimos pero ¿qué pasa? clasificamos cubrimos y cortamos empiezan por la C de Carlos entonces tengo entonces tengo que fijarme en alguna otra palabra si son largas si son cortas pero en general que puedo ir a contrastarlo es muy difícil mucho más difícil porque aquí esto está escrito en una sola línea no puedo fijarme no puedo fijarme de que aquí hay dos o tres y con la ayuda de los compañeros o de los docentes van a buscar los pasos fíjate esa que distincia ¿no? me identificó ese y lo puso en ese a veces es necesario que es una chica de prácticas que la intervención sea uno a uno ahí y entonces ¿qué hago? yo le digo pues vamos a ver cortamos ¿tú qué letra crees que es esta? empieza por la C de Carlota pues vamos a ver el orden que está enterado donde está la C de Carlota esta es la parte de escritura al libro y esta es la parte de recomponer el texto y esto es el trabajo con las letras móviles yo no no traje aquí nada de letras móviles porque eso sería difícil en tan poco tiempo esto es el caballo de batalla que utilizamos para que los alumnos que salen de hipótesis silábica evolucionen a la silábica alfabética es el material que les ayuda a romper esa hipótesis ¿qué palabras son las que están aquí en letras móviles? las palabras potentes de este texto morcero alcohol papel pollas hojas y fras si este texto fuese un cuento las palabras potentes serían el nombre de los personajes por ejemplo el libro pericita la pericita mamá lobo leñador o cazador si este texto fuese ahora voy a pensar un texto sobre volcanes las palabras potentes serían volcán erupción magma vulcanólogo cada texto me da unas palabras que en ese momento son las potentes para que yo trabaje sistema de escritura con ellos y así conseguir que evolucionen en esa parte y en el conocimiento de los pesos estos son como los cuatro niveles los cuatro niveles con los que yo puedo trabajar con esos móviles el más básico y por el que se empieza con la tarjeta esto se enseña a hacer con su nombre con las letras de su nombre la tarjeta y sobre qué reflexiona este niño este niño lo primero que tiene que hacer es pelear con la concentración porque cuando das una tarjeta con una palabra y luego das las letras la extensión no es la misma y lo que yo busco es que empiece por la izquierda y las vaya colocando todas la L la E la X la Y y recordamos el nombre de las grafías esto es el más básico con tarjeta el siguiente es cuando ya no te doy la tarjeta y tú tienes que componer las palabras ¿cómo se hace? ellos van colocando las letras aquí pone no, no lo estoy diciendo a nadie esto es el más básico ahora os enseño a otro y este es el más complejo cuando tú ya dominas esto y no te supone ningún reto que yo te dé las letras y las palabras componerlas lo que te pido es que compongas palabras nuevas como el cuero del internet y os aseguro que esto es dificilísimo dificilísimo que te pongan ahí un puñado de letras y tú buscar palabras nuevas ahora aquí vamos yo puedo darle a un niño las letras de Anselma estos son los personajes que encuentro que es la gallina que puso un huevo o algo así no lo esperamos no recuerdo yo le puedo dar las letras solo de la palabra de Anselma y que juegue con ellas y que reflexione con ellas en un vídeo de un niño haciendo esto con estas móviles que se nos da tiempo y lo vemos le puedo dar cuando esto es muy fácil le puedo dar mezcladas las palabras de las letras de Anselma y de Aboa ¿verdad? si ya te doy dos ya es más difícil porque tienes que seleccionar que las puedo dar todas te puedo pedir solo que compongas dos te puedo pedir que compongas cuatro todo depende del nivel de competencia de dominio que tengan los niños cuando se hace esto aquí la escritura no se admite en escrituras silácticas lo se admite en la escritura cuando trazan pero aquí no aquí la palabra tiene que quedar escrita convencionalmente porque esto es un modelo de escritura que después van a leer ellos no es lo que ellos tratan ¿entendéis? aquí la reflexión cuando acabamos de compongar la palabra tiene que quedar legible entonces ¿qué hacen ellos? pues ellos a veces ponen pensé que tenían más copos pero por hacerlo breve todo no lo puse lo voy a dejar aquí y después si acabamos vemos el vídeo de cómo compone un niño con letras móviles y cómo yo deleo lo que va poniendo hasta que al final lo pone convencionalmente borrad eso que acabo hay muchas prácticas científicas que son muy fáciles de hacer en el aula que no necesitan material de laboratorio y que son súper interesantes que además nos brindan ese contexto en el que después podemos escribir esta os la comento porque es facilísima consiste en experimentar acerca de tres cubitos de hielo cual se permite primero si el que está al aire libre si el que está envuelto en lana o si el que está en papel y alumno ¿cuál creéis que es? aferno los lenguajes interaccionan representamos el proceso como lo pedimos antes esta es otra práctica ¿no? esta parte la hacemos en gran grupo donde yo recojo lo que ellos me dijeron que eran las partes ¿cuál es el uso social que le damos a estos materiales? los llaman para casa y la idea es que pueden reproducir la práctica científica con sus familias ¿no? esto es otra actividad de sistema de escritura en vez de trabajar con letras trabajamos con tarjetas ¿no? yo le doy el nombre de los materiales que utilizamos la bandeja el hielo la lana y el papel y el mío y ellos se organizan un papel y hacen los dibujos y colocan la tarjeta en lo que creen que pueden componer los colegios móviles papel en aluminio bandeja hielo otro proceso científico aquí vino una madre a hacernos una práctica súper súper interesante es una madre que trabaja en la universidad pero que va por los colegios haciendo experimentos acerca de la contaminación del suelo ella es bióloga y nos hizo una práctica súper interesante de cómo interfiere la contaminación en el desarrollo de las plantas ¿no? aquí no seguimos exactamente los pasos del método científico pero a partir de aquí escribimos otro texto con los materiales los reactivos y el procedimiento esto es la plantilla del texto que es fin a veces en los colegios hacemos repetitivamente curso tras curso año tras año las mismas celebraciones yo la paloma sí que ya no el sanmaín miedo paloma la castaña el zon a veces ya es difícil rechar el reto ¿no? entonces bueno antes estás en un colegio y bueno a veces alguna norma hay que aceptar es como la del macilón a veces tengo que ponerla yo no faltaba pero ya no sabemos qué inventar entonces bueno pues en ahí que hubo una evolución de la calabaza pues a las cobras ¿no? entonces como mi sección siempre es pensar de todas estas propuestas donde puedo hacer un proceso interesante ¿no? bueno pues hicieron unos bocetos de cómo podíamos decorar la escoba elegimos un modelo decoramos la escoba y esto nos sirvió para trabajar otro proceso de ese tipo ¿no? qué materiales íbamos a necesitar y los pasos que después ejecutamos ¿no? estas son escrituras en pareja es muy interesante ver cuando lo discuten que es interesante exponer a un niño que escribe con una hipótesis diferenciada con un silábico a un silábico con un silábico alfabético pero fijaros qué interesante es porque ellos sí que incorporaron una de las características del formato de la parte enumerativa del texto restructivo que son las viñecas tantas se incorporaron que ponían tres puntos flecha y rara punto flecha y rara ¿no? cada uno escribe con hipótesis en la que está estos se escribían alfabéticamente escoba bolas papel eran niños de cinco años bibliotipas goma pano y esta pareja que escribían con hipótesis silábica pues también disciplía ¿no? escoba lasa no lo en la parte de trabajar con el texto donde describe los pasos que hay que dar pues decimos moverlo es muy repetitivo utiliza las mismas estrategias cuando se trata del mismo texto ¿no? escribirlo en el literario le permite buscar estrategias para sin saber leer resolver y es muy interesante porque muchas veces este punto de autoridad la resuelve un mejor alumnos que aún están con la hipótesis silábica que alumnos que ya están más evolucionados porque estos desarrollan estrategias de dejarse mucho más en si las palabras son largas cortas por cual empiezan o por cual terminan y los que ya están en una hipótesis alfabética intentan descifrarla y no siempre resulta así otra práctica cotidiana interesante que hacemos en el aula pues las clavizaciones ¿no? plantamos gulmos de jacinto y aparte de trabajar el texto prescriptivo también un texto gráfico ¿no? donde el texto intuicional sigue los mismos pasos a través del dibujo esta es la misma escritura que hice antes para deciros que muchas veces incorporaban la convencionalidad pero no el recorrer y también nos sirve como modelo para crear volvemos a liquidar ¿no? ahora os voy a enseñar el trabajo con un texto informático ahora en primavera así que hicimos la salida a la madera para de lo que en el cole se propuso hacer cada curso escolar pues procuramos trabajar algo del entorno ¿no? el curso pasado en las aves a veces nos damos cuenta de que los niños conocen muchos animales exóticos ciudades y países que están muy lejos de su vida pero el entorno más inmediato es el gran desconocido ¿no? entonces el curso pasado hicimos un trabajo sobre aves cada grupo le hacía uno y este año lo hicimos sobre aves y nosotros decidimos escoger el híbrano ¿no? son los que están al lado del colegio podemos ir a verlos alimentar jajar recogimos el fruto vimos el diámetro si ellos lo podían avanzar o si lo teníamos que hablar a las profesores yo antes os dije que cuando solicíamos un inquérito para trabajar lo primero que hacíamos que hacer era hacer un análisis del estudio del suceso yo nunca había trabajado nunca había hecho una ficha técnica sobre el árbol entonces lo primero que tengo que hacer yo como docente es hacer un análisis de esas propiedades porque yo no me lo sé todo de todos los textos ¿no? entonces estas son las propiedades más relevantes de esa ficha técnica esto yo lo hago también con el texto prescriptivo podía deciros aquí cuáles son pero es una cuestión de tiempo de dos horas de intentar transmitir lo más posible ¿no? la función aportar información sobre la descripción de las caras tecnológicas de un objeto material proceso programa de forma detallada la animación con las reales altas la relación de una gente suficientemente fotografías el formato alargado con numeraciones guinetas robos imágenes y en la estructura queríamos poner el nombre científico origen y procedencia hábitat características localización en el entorno cuidados para su conservación curiosidades los tiempos verbales con que tienen que tienen presente y la temática el árbol objeto de estudios entonces presentamos modelos no podemos escribir un cuento si no hemos leído muchos cuentos no podemos hacer una ficha técnica si no hemos visto muchas fichas técnicas no podemos escribir una receta si no hemos visto ni unos de cocina presentamos modelos de fichas técnicas buscamos información leemos información cuando digo buscamos información hablo en plural pero me refiero al docente yo a veces oigo así a chicas jóvenes de los niños buscan en el ordenador no buscan nada no buscan allí delante busco yo yo enseño el proceso es decir abrimos dos páginas vemos si la información es similar si nos parece una fuente fiable pero yo mis alumnos nunca se pusieron delante del ordenador voy a buscar información sobre ese tema es una preselección que hago yo de las fuentes y de los textos que me parece que es más adecuados para que manejemos este es el diseño de nuestra ficha técnica con fotografías que habíamos esto lo habíamos hecho cuando bueno hicimos la práctica científica pusimos la localización del árbol que nosotros elegimos también en torno del colegio fotografías que hicimos en la salida y dimos unos datos básicos que incorporan el léxico específico algunas de las frases ya veis que se están redactadas por niños no toleran bien las sequedades bien en el suelo así como los suelos poco profundos y los espacios limitados es resistente a los cuerpos fríos había otro lésico como terrenos ácidos y calcáreos cambiamos esas palabras específicas por otras más simples y las simplificamos para simplificar el lenguaje no ¿por qué? porque queremos que incorpore el lésico queremos que sea un texto asumible pero queremos que incorpore el lésico más culto más elaborado y más esa es la exposición y cada uno hizo un cuadernillo donde dibujaban su versión de a mí me parece precioso a esa niña le decía tú hiciste un árbol de Navidad de sal absolutamente ofendida porque claro realmente los colores y la forma de estrellas por la parte de atrás hicimos unas recuerdos de las fotos de la salida y cada uno hizo su hoja su fruto y la corteza estas son las tarjetas que utilizo que me permiten trabajar el sistema de escritura yo le do esas tarjetas ellos nos saben leer y que estas veces buscamos corteza es la más larga tiene tres ellos normalmente palmean las sílabas de las palabras fruto y folla empiezan las dos por F pero folla termina por A y fruto termina por O los alumnos que están en hipótesis silábica les resulta mucho más viable saber por cuál termina que por cuál empieza porque por cuál termina es cierto pero por ejemplo en folla dicen empieza por O no empieza por O pero que no va a dar y el tríptico fue lo que llevaron para casa ¿qué hicimos con las letras móviles? las mismas palabras corteza fruto y folla y una cosa que puede dificultar y darle más complejidad es si tú haces que el tamaño de las tarjetas sea igual o haces que sea más corto si yo hago que esto sea más corto ¿qué les estoy facilitando? que ya no tienen que reflexionar sobre las propiedades cuantitativas porque ya le digo yo cuál tiene menos bien ¿por qué es una metodología integradora? porque todos hacen lo mismo aquí no hay actividad para el que ya sabe la actividad para el que no sabe la crítica que yo hacía aquí al cuadernillo de aprender a escribir escribiendo y a leer leyendo y el que lo hace con culegritas lo hace con culegritas el que ya rompe el trazo rompe el trazo y el que lo hace con hipótesis alfabética lo hace con hipótesis alfabética todos hacen la misma propuesta de autoridades no hay un grupo de sí o no ni medio en todos los aspectos esto es un trabajo que hicimos de versionar hacer distintas versiones de cuentos conocidos y tan buena es esta versión de Capelucita como esta de Blancanieles y tienen que estar expuestas al mismo nivel yo no puedo exponer solo las escrituras alfabéticas si no no estoy validando sus escrituras no lo vamos a leer pero es buenísimo el texto ese uno de los mayores daños que se le puede hacer a una crianza es llevarla a perder la confianza a su propia capacidad de pensar es tremendo los dramas que hay relacionados con la lectura de la escritura esos niños a los que se les presiona de una forma absolutamente injusta ilegal e inocentario y el bloqueo que le provoca de casa a conquistar mis alumnos no aprenden todos yo no soy mágica con ninguna metodología consigues que de 25 alumnos adquieran el dominio ni siquiera del código al mismo nivel lo que sí consigo es que sean buenos lectores otro tema manido que también nos pasa en los colegios con el Samaí y el Miel pues de saber en mi clase surgió una cosa que hasta me pareció interesante hicimos una salida siempre vamos una vez en el título a comprar libros en directo para el aula a una librería ya os dije antes que trabajar en Santiago cerca de la zona vieja es un privilegio y un lujo al alcance de pocos a pesar de tener un cole bien feo yo me habla bien fea también nada hicimos una salida a la librería con ceiro y este sitio que se ve aquí a la izquierda que es uno de los laterales de la casa de la parra en la parte de arriba está llena de gárbolas Santiago es una ciudad que tiene muchísimos edificios llenos de gárbolas esa mezcla de monstruo un personaje siniestro que necesitan un bien para que sirves entonces cuando llegamos al aula iniciamos un proceso de investigación porque en realidad las gárbolas son un elemento protector las gárbolas no tienen que dar miedo por esas imágenes que son pero son un elemento protector en la mitodología eran protectores de los espíritus pero en realidad eran protectores de la piedra porque su función es que la lluvia tan abundante y ensampeada no cayese en la pared y no se nase entonces lo que hace es que la piedra caiga a cierta distancia pero con algo así de mitología que era más bonito entonces hicimos una recogida de ideas freitas de que en las gárbolas los gamos son desfiables leímos textos expositivos e informativos vimos imágenes y vídeos y elaboramos un pequeño test organizados en gran grupo la función protector de las gárbolas sería lo más importante y aquí lo importante no es la calidad del texto aquí lo importante que es lo que hacemos en infantil es iniciar procesos como inicio un proceso de buscar una información en una fuente o dos y como esa información la vuelvo a elaborar para compartir si yo busco fuentes fiables con relación con lo real alta todo lo que yo voy a contar también es interesante y a mí me parece importantísimo y esta que es una experta en tips y cuestiones digitales enseñarle a los niños desde que son muy pequeños lo importante es citar las fuentes ahora la red está llena de recursos pero hay que citar las fuentes tú puedes utilizar todo el material que quieras pero tienen autoría con citarlo ya es suficiente ¿no? una profesora del colegio escribió un libro sobre las gárbolas pero también fue una fuente de información interesante hay un libro muy bonito publicado San Zabel el monstruo de Compostela que aunque no nos sirve como fuente de información porque es un texto literario sí que le daba una visión interesante y lo que hicimos pues seleccionar esas gárbolas más representativas realmente son fascinantes hay una que es interesante cuando vaya a Santiago que está a pie de Cávez yo nunca me había fijado esta gárbola está en el suelo en la Rúa del Villar es uno de los gárboles que está ahí bueno y a partir de todo esto la propuesta que se hizo en el colegio fue hacer un decorar las puertas del vasillo ambientarlo con las gárbolas por lo menos teníamos el tema de eso nosotros hicimos un proceso de creación de gárbolas los niños buscamos imágenes en internet de lo que le parecía qué parte de los cuerpos podía ser y en pequeño grupo cada grupo creaba su gárbola elegir y mostrar preferencias es una actividad cognitiva en sí misma es siempre importante crear contextos donde ellos puedan tomar decisiones y decidir muchas veces los niños le dicen elige que quieras tú no, no sé no sé y eso a veces lo hacemos nosotros porque no creamos muchos contextos en los que demos capacidad de elegir bueno, estas son las gárbolas de cada equipo me parece maravilloso luego hicieron cada uno su gárbola para hacer el gargolario que nosotros hicimos un gargolario en la puerta que quedó ahí dibujaron su gárbola y escribieron a que le tienes miedo es muy curioso ¿no? esto tiene que ver con la celebración del miedo y del San Marín le tiene miedo a las arañas miedo a la oscuridad miedo a los monstruos gigantes miedo a Papá Noel miedo a estar sola miedo a Juli lo escribieron cada uno con su hipótesis y formó parte de la... interesante crear situaciones de escritura individuales ahí está Alejandro proponiendo el título para su cuenta esto es un niño de tres años me encanta en el final hicimos un libro de cuentos de lobos es una pena porque hubieras encantado a ver de 0 a 3 cómo escribes cuentos con niños de tres años y editas un libro de cuentos fijaros es buenísimo ¿no? el título del cuento que le puso Alejandro es el lobo y la playa y el cuento empieza así había una vez un lobo que vivía en la nieve un día introducí un conector correcto fue a la playa y se encontró un cocodrilo introducí un conflicto entonces se pelearon ganó el lobo no perdón le dije mal un día ese conflicto fue a la playa y se encontró un cocodrilo entonces se pelearon ganó el lobo fue junto a la cabra y volvió a la nieve resolviendo el conflicto colorín colorado no sé cuándo se acabó buenísimo ¿no? situaciones de escritura en pareja y eso ya vimos antes alguna porque reflexiona en esta pareja en concreto había muchísima diferencia de nivel en las etapas pero él estaba absolutamente reciclado por esta niña estaba inscribiendo un listado es el paso previo a esa imagen de texto enumerativo que os enseñé de imágenes de naturaleza que es una felicitación navideña donde escribían qué habían sentido en esa experiencia ¿no? estábamos fuera en la media trabajo arte equipo suerte bien bonito tierra amigo belleza ¿no? esto lo escribió Miguel como una hipótesis alfabética entonces yo le dije ahora vas a ayudarle a escribir a Sofía ¿vale? se dio Sofía o sea Sofía escribía con una hipótesis casi indiferenciada ¿no? ella intentaba utilizar las letras de su nombre Sofía pero empezó ahí combinándolas y lo aduñar acabó un pleno ¿no? yo le dije a Miguel ¿qué tal? ¿qué tal le va Sofía? muy bien a otro niño lo hubiese machacado eso seguro pero que vale que bien que sí sí muy bien y dije yo sí ¿no crees que podrías ayudarle a lo mejor en algo? eso sí ya las puso todas en fila ¿no ves? hice un texto enumerativo y tan contento ¿no? y es interesante también hacer situaciones de escritura en gran grupo en gran grupo no como lo que ellos enseñaban que era una organización perdón en pequeño grupo en pequeño grupo pero donde hacían actividades individuales una organización gran grupo donde de ese grupo sale un único un único texto ¿no? y también es muy interesante trabajar con alumnos de otros niveles esto es de una experiencia que hicimos un curso escolar con alumnos de quinto de primaria y fue muy interesante porque los pequeños sabían muchísimo más de texto literario que los alumnos de quinto pero le dieron un repaso alucinante lo que pasa que los de quinto nos hacían descartidos y es muy interesante porque escribir porque escribir 25 cuentos con 25 himnos que los que escribes eres tú que te dedican uno a uno es muy lucho yo siempre tengo una crisis en el medio y me digo esto no lo vuelvo a hacer nunca más quiero hacer un alegato no al silencio creo que el silencio está sobrevalorado a mí me produce una pena terrible pasar por aulas donde no sé oinar no puede existir una actitud absoluta en un laboratorio ni un taller el carácter antisocial de la escuela tradicional se den el hecho de haber proclamado el silencio como una de sus principales virtudes no puede existir una inmensa actividad intelectual sin una franca actividad corporal digo también no a colorear no digo que el color no sea importante pero coloreando no aprendes nada y los niños tienen que colorear todo colorean muchas horas al día y coloreando no se aprende a escribir ni mejoras ningún proceso es interesante colorear claro que sí claro que es interesante el color y claro que es interesante el arte yo aquí Salvador supongo que ya os dio una difícil reflexión interesante ya para terminar otra vinculado con el coloreal o con la producción artística ponerle títulos a su proceso creativo cuántas sus producciones artísticas forma de peixe bueno como son es arte puedes dispersarte mucho luna y corazón ya veis que creativa dinosaurio comiendo y para cerrar que os decía Ángeles a mí me encantaría trabajar en aulas como esta son parecidas a las que están en el cole de Isaac ahora mismo de Ángeles no sé pero en el de Isaac muy parecidas pero mi aula es esta bueno ahora las mesas son azules tampoco mejoraron y es lo que hay que quiero transmitir con esto que uno puede tener las circunstancias a favor y es maravilloso pero si no están a favor podemos ser igual muy buenos docentes porque lo que pasa dentro lo hacemos nosotros no lo hace una mesa ni una decoración ¿no? entonces ya para concluir nosotros queremos abordar los textos como lectores como productores y como escritores independientemente de quien sea la persona que lee y quien sea la persona que está hay que ver textos de calidad yo insisto no hicimos nada aquí de texto literario pero podría ser un monográfico solo texto literario textos con fórmulas fijas del principio texto que presentan a los personajes textos que nos situan en el espacio y en el tiempo también en la ilustración estos son los maravillosos álbumes ilustrados que solo las imágenes dan para recrearse horas ¿no? hay que presentar modelos si yo no le leo a mis alumnos una buena descripción no pueden describir a sus personajes de un cuento la nariz a Cirina le daba un perfil realmente de águila tenía la frente alta y la bombada los cabellos escasos en las sienes eran abundantes y el resto de la cabeza las pobladas fejas las sesionían sobre su nariz y eran de pelo tan insulto y espeso que parecían brindados yo no sé hablar así no me lo hice lésico ni ese vocabulario pero afortunadamente hay escritores maravillosos que sí reflexionar sobre mi rol docente ¿qué hacen ellos cuando me imitan? esta foto de luna me parece absolutamente maravillosa leer en voz alta para el alumnado permite trabajar la comprensión de la lectura antes de que ellos mismos se agarren como les salen los alumnados introducidos en el análisis de borradores porque nadie escribe bien un texto a la primera nadie a mí una de las cosas que me parece más dramática de los alumnos cuando van para primero y segundo y tercero y cuarto y quinto y sexto es que solo escriben para ser evaluados no se les da la oportunidad de escribir en una libreta donde tú haces un borrador y cuando claro yo no puedo escribirle que escriban un borrador donde le pido un cuento de cinco páginas y luego lo vas a revisar todo a mano y lo vuelves a escribir porque el siguiente cuento que escriben tiene cinco líneas ¿no? pero hay que tener una libreta de borradores tú tienes que dejarle a tus alumnos o sea esos procesos tan complejos donde tengo que dominar el código las normas ortográficas empezar a reflexionar sobre la separación de palabras y lo tengo que escribir bien a la primera porque cada vez que escriba algo me vas a decir ven BDV no separaste la palabra la deza no es redondita tiene que haber una libreta de borradores y eso es un proceso que podemos iniciar en educación infantil y hacemos reflexiones como que no podemos repetir una misma palabra en la misma palabra que aquí estábamos utilizando largo longo para describir a una madre de un cuento de alto librante longo, longo pues si en una ponemos largo y en el otro que podemos poner ¿no? un grado de lo del inicio primario pero bueno validar sus escrituras exponiéndolas si esto no tiene uso social no sirve de nada yo veo muchos contextos en donde sí, sí, no, no yo respeto su evolución respeto sus escrituras pero solo aparecen las alfabetas darle uso social esto es un código QR del álbum ilustrado que hicimos este curso como no vimos nada de cuento pero si lo queréis ver lo veis lo descargáis y os quedáis un uso lo descargáis ¿qué es? ¿qué es? sí, sí a ver empieza a hacer calor ¿eh? a lo mejor no os interesa nada pero igual nos interesa lo compartimos así con las familias lo compartimos así con las familias lo compartimos así con las familias que comprobaras es el trabajo es el producto final del trabajo de un trimestre de un trimestre ¿en sexto? sí, no, en quinto con cuatro años es de ese curso es el trabajo que hicimos en el segundo trimestre cada niño hizo un cuento individual y después hicimos un cuento colectivo porque se hace todos los cursos en el cole un concurso de cuentos donde los alumnos votamos cuál nos gusta más y entonces ese es el texto solo que la versión que tenéis ahí es la edición que hicimos de año ilustrado ¿ashe? ¿sí? ya has terminado ¿no? bueno, entonces tenemos libertad para elegir ya hay una propuesta queremos leer y escribir se lee y escribe en cualquier contexto una experiencia física en una salida en una práctica científica en una visita de familia si vienen a leer es importante destacar la importancia de planificar teniendo en cuenta la interacción sobre todo entre iguales ¿no? crear esos momentos de reflexión de discusión de argumentación yo recuerdo una vez una situación donde estaban dos niños escribiendo una alfabética y otra silábica y no recuerdo qué palabra escribían pero sé que tenía la sílaba me no sé si era médico no sé si era medicina no sé lo que era y entonces le decía a la alfabética me, me, me ¿a ti qué te suena? me y dijo la otra mía oveja y puso la E y siguió tan tranquila la residencia que tenemos a veces a los cambios del profesorado ¿no? nos cuesta mucho abandonar prácticas que aunque nos dan seguridad a nosotros pues ya sabemos que condicionan al fracaso de la alumna conseguir liberarse de que todas las niñas se deben hacer siempre las mismas actividades también liberarse de la cantidad de material que va para casa yo recuerdo cuando llegué al pío 12 que venía en el cole de Ángeles ¿no? y yo en la primera reunión tenía un cole de una aula de cuatro años y en la primera reunión de presentación de curso le dije bueno pues nada no va a ir material yo ya haré otra reunión donde justificaré el trabajo y tal y tal y efectivamente pasó el primer trimestre pero no se lo creían entonces en el primer trimestre llevaron la solicitación navideña que por cierto era esa solicitación tan preciosa vamos el día 8 de enero tenía solicitadas 25 tutorías 25 tutorías todas así a la vez primero hacemos la reunión y después pues ya veremos no creo que la calidad del trabajo se mida por la cantidad de papel que mandamos ¿no? la misma propuesta es válida para cualquier nivel educativo todo depende de la complejidad de la tarea no hay que diseñar para que ella sabe y para que no sabe ¿no? compartir siempre con ellos el objetivo que pretendemos son nuestras propuestas reflexionar sobre nuestra práctica diaria es lo único que nos hace alcanzar la meta de ser docentes que respetan la diversidad del aula nosotros también somos diversos todos somos completamente diferentes somos docentes que evolucionamos con el alumnado y siendo diferentes nos seguimos una única manera la calidad de la enseñanza si busca resultados distintos pues no haga siempre de esto y hasta capi capi Gracias.